Toma su hermano que tiene a su lado Disfruta de la presencia del Señor Me siento solo, sin ti Señor Me siento vacío y con temor Me siento baby, sin tu amor Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí Me siento solo, sin ti Señor Me siento vacío y con temor Me siento baby, sin tu amor Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí Abrázame y dame tu calor Abrázame, quiero sentirte junto a mí Abrázame y dame tu luz Abrázame y dame tu calor Abrázame, quiero sentirte junto a mí Tal vez tu oración era Señor ¿Por qué me has dejado solo? Señor ¿Por qué me has abandonado? Señor ¿Por qué me siento vacío? Tal vez esa ha sido tu oración por mucho tiempo Tal vez esa ha sido tu reclamo ante el Señor Y le has dicho Señor ¿Por qué me siento tan solo? Así me sentía yo Pero Él me respondió de esta manera Aleluya No estás solo Hijo mío Contigo estados desde el vientre de tu madre Yo te di fuerzas para aclamar Cuando débil tú estabas Cuando afligido tú clamabas Y en mi pecho te recostabas Yo te abrazaba Yo te abrazaba Y te hacía descansar 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 Y en mi pecho Yo te recostaba Te recostaba Y en mi pecho Te recostaba Y en realidad No estabas solo No estabas solo No estaba solo No estás solo No estás sola Aunque tu padre no esté contigo Aunque tu madre no esté contigo Aunque tu esposo no esté contigo Aunque tu esposa no esté contigo Aunque tu hijo no esté contigo No estamos solos, no estás solo Él está contigo, aleluya Abrázame y dame de tu luz Abrázame y dame tu calor Abrázame, quiero sentirte junto a mí Abrázame y dame de tu luz Abrázame y dame tu calor Abrázame y quiero sentirte junto a mí Abrázame y dame tu calor Abrázame y dame tu calor